Actos de fin de curso del Colegio Informático San Juan de Vera. Y bueno, una fiesta. Tenemos el acto de nivel inicial y de primaria, donde quisimos resaltar en esta oportunidad los valores que tenemos que estar dando permanentemente a nuestros niños. Queremos, en cada acto que nosotros hacemos a fin de año, damos un mensaje a las familias, a las distintas familias. ¿Para los chicos tiene que ver con un cuento? En el caso de, en nivel inicial, trabajamos los cuentos de Walt Disney y a través de esos cuentos, los valores que esos cuentos reflejan. Entonces fuimos relatando las historias y, bueno, los distintos personajes y, bueno, y los valores que se resaltan en cada una de las películas. Ya se viene el acto de primaria, ¿qué vamos a ver? Bueno, les decía que este año recalcamos los valores y a través de distintas canciones que hablan de los distintos valores, como el respeto, el amor, la responsabilidad, los chicos van a mostrar cómo en la vida, trabajando y teniendo en cuenta los valores que nos sostienen, podemos llegar a ser más felices. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para estos chicos que pasaron de grado? Ay, bueno, mi alegría, mis felicitaciones por todo el esfuerzo que han hecho, porque sirvió para mucho que hayan estudiado, que hayan hecho sus tareas y que, y bueno, y esperarlos el próximo año con toda la alegría para seguir aprendiendo, que lo importante es aprender con alegría, es la única manera de poder lograr ser alguien en la vida y sobre todo ser buenas personas, que es lo que apuntamos. ¡Gracias!